Cuando se trata de salvar el mundo, se necesita un equipo de élite. Capitán, Kowalski, rico y soldado. Somos la élite de la élite. ¡Chocadla! ¡Eh! ¡No te pases! De los creadores de Madagascar. Muchachos, llegó el momento. La misión que llevamos preparando toda nuestra vida. Mucha calma, pingüinos. Ahora os encontráis bajo la protección del Viento Norte. Soldado, dame munición. No pensamos ir con vosotros. No tenemos ni idea de quiénes sois. Viento Norte es un grupo operativo de élite inter... De élite interespecífico... Ultrasecre... Secreto. Dedicado a... A ayudar... Dedicado a... Ayudar a animales que no es bueno que... Anden solos. Capitán, estaremos a unos 8.000 metros de altura. Eso limita mucho nuestras opciones. Yo decido mis propias opciones. Gran jugada, Capitán, pero ahora me da que estamos fuera del avión. Me he venido arriba y me ha podido el impulso. No hay duda, estamos en caída libre. ¿Por qué no pillamos ese avión? Impacto con aves, anótalo. Los pingüinos de Madagascar. Esto es otra cosa. Manos a la obra. 400 metros. 300 metros. Dile a la Yankee, Kowalski. Perdón señor. 218 yardas. Muy bien, perfecto. El siguiente paso está muy claro. ¿Qué pasa? Hey, what's happening movie fans? Now that Marvel Studios has hired director Scott Derrickson to take the helm on Doctor Strange, the focus is shifting to casting a leading man, with Tom Hardy, Benedict Cumberbatch and Jared Leto all reportedly in contention for the title role. The film will be part of Marvel's Phase 3 and has yet no release date given. Who would be your choice? Let us know in the comments below. That's all for today. I'm Valerie and remember, a golden key can open any door. See ya.